Pues sí, mira, antes que nada es bien importante lo que yo les he comentado a todos mis compañeros, ¿no? Porque pues siempre se los he dicho que lo poquito que ganen hay que invertirlo para vivir a futuro, ¿no? Porque la verdad es triste la vida de luchador, este, cuando llegas al final lastimados en dinero, no, 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 es muy feo esto. ¡Gracias!